Nosotros tenemos un control estricto de las vacunas porque se distribuye a través del Pai Nacional al Pai Departamental por lotes y estos lotes están registrados adecuadamente. En todo caso es reprochable estas acciones de la gente, ¿no es cierto?, que de manera inescrupulosa comercializa las vacunas que son obviamente de dudosa procedencia sin tener la autorización y la validación correspondiente y están todos estos aspectos en investigación. Nosotros estamos trabajando con Defensa al Consumidor, con la AGMED, en los astrillejes y en el control permanente. ¿Efectivamente serían vacunas? Eso está en investigación, está en la FUELC-C y nosotros vamos a ser respetuosos de las instancias para ver la información pertinente.